¡Y estamos en Trapitos al Sol! ¡Listo! Y por fin se me hizo, me deshice de todas las mujeres. ¡Esa, mi hermana! ¿Era tu sueño? Era mi sueño quitar a todas las mujeres. Que no le hicieran competencia. ¿Sabes qué? Somos los ángeles de arriba. Lo más importante es que sí puede con todos. Así que vamos el día de hoy a sí y no. Sí y no. Sí y no y sí. No y sí o sí y no. No, pero nada de más o menos. Hoy lo griten mucho porque no me siento. Ya sé, anda crudazo aquí, mi compadre. ¿Andas crudo? ¿Cómo me ves, Marita? Sí, sí, te veo medio mal. ¿No me ves entero? No, te veo medio mal. La pica para el otro lado. A ver, ahí va. ¿Perdonarían una infidelidad? ¿Sí o no? No, yo no. Yo no. ¿No? Es que yo también me voy a venir con Pepe. A ver, ¿por qué perdonaría? A ver, tú se ve que son bien infieles ustedes. Te voy a decir una cosa que pienso y esto te lo trae en los años. Hay de infidelidades a infidelidades. ¿Una cana al aire? Infidelidades y fidelidades. No, 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 espérate. Bueno, pero me está pidiendo que le explique. Me dan chance, porfa. Aparte dice que los años y Pepe es que es grande. ¿No es lo mismo una cana al aire a una relación? O bueno, cada quien decide. Yo sí perdonaría. Pepe, no dijiste nada. Pero eso quiere decir que tú también lo podrías hacer. Claro. No, pero yo creo que hay cosas más importantes. No que la fidelidad sea importante, ¿no? Pero otras cosas que pueden hacer que la relación, pues la convivencia, el amor, ya lo que hayas. La confianza. No te vayas por las ramas. Hay cosas más importantes. ¿Por qué sí perdonaría? Porque tengo que hay cosas más importantes. O sea, no quiero que me pertenezca. ¿A quién se llama tu esposa? Marta es mi amor. Ándale, pues dale, Marta, no le va a importar. Solá, que es la siguiente pregunta. Pero tú sabes que Marta no está bien segura, pues ¿con quién le va a tirar la onda acá? Yo también. Marta tiene tiempo, regresa hasta la una de las tardes. No está bien segura. Va otra vez. Martita sabe que... No, 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 Anita, aquí el asunto es no somos una opción, somos una prioridad. Si no es conmigo, no es con nadie. ¡Ay, qué es el monstruo! Es que ese es el problema, que no eres dueño de la persona, ¿no? Eso es correcto. No eres dueño, entonces... Pero te voy a decir una cosa. ¿Hay acuerdos, papá? Hay acuerdos, exactamente. Si tú desde el principio te dices, oye, a mí me gustan tus primas, y tú estás de acuerdo, también, pero todos te dicen, no, que yo, que tú... Y después... Pero ¿y eso qué tiene que ver con la pregunta? Pues tú estás diciendo, ¿por qué no perdonarías? ¿Por qué ellos no perdonarían? ¿Y tú por qué no perdonarías? ¿Por qué no? Porque realmente creo que hay una... El pacto es justamente con esa persona nada más. Ahora, si tú vas a decir, puede entrar cualquiera a la vida de... Ya está mal. Relación abierta. Ahora, te voy a decir una cosa, Anita, y esto es bien serio. Yo a ti no te la perdonaba. O sea, si anduviéramos, no te la perdonan. Siguiente pregunta. Pero fomenta la infidelidad. Hasta los de abierta, lo hacen así, que yo no puedo... Ay, niños, bueno, ¿te tatuarías algo en tu zona íntima? No, claro que no, claro que no. ¿No se vieron en las fotos esas? Es que estoy dudoso. O un anillito de esas cosas que se ponen. Un anillito en el anillo. Un anillito. Un piercing se llama, piercing. De hecho, Kirarte tiene una rata saliendo de aquí. Está bien extraña. Oye, pero ¿cómo sabes? Se le ve sensato. Es que una vez lo estábamos pintando y dije, a ver qué más tú querías ir. A ver, ahorita vamos a hablar de la insidencia. Oye, ¿te tatuarías? ¿Te tatuarías? Lo más cerca que me he tatuado es la que vieron ayer, la narguita derecha. ¿Pero qué traías? A ver, enséñalo en serio. No, no, ya lo sé. Enseñalo, tirarte, ya también. Es un perubín con una flechita. Oye, ¿y entonces no se pondría piercing ni nada? No, no, eso es parte íntima. Yo tendría que traer una de vaca así, que era una de vaca así. ¿Sabes qué? Sí, pero en la ubre. Siguiente pregunta. A ver, esta es más simple. Te lavas los dientes tres veces al día, todos los días. Claro que no. Ahí no sea chismoso. Sí, claro. Tres veces al día. Tres veces al día. Cuando estoy arriba, dos cepillos. También uso hilo dental. Sí, yo me lo lavé en la mañana. Sí, yo también. A veces me loco. No, no. Te lavas los dientes. Usa hilo dental para que se veta más. No, no. No, hay que usar hilo dental. O sea, tres veces, tres veces, tres veces. O sea, después de comer y a veces más ustedes. Y si la van a tres veces, traigan sus cepillos dientes. Pregúntale, si lo traiga alguien. En mi bolsita. A ver, voy a ponerle. Ahora, voy a ponerle. Está difícil, ¿no? Está difícil. Yo que ando grabando por todos lados. No, la verdad es que tres, no. Dos y. Dos y. Yo que ando grabando por todos lados. Pues sí, si no hay daño disponible, está difícil. No sé que es viernes, ¿verdad? A ver, consideran que lo más importante para andar con alguien es el físico, ¿sí o no? Sí. Sí. Lo más importante. ¿Qué es lo más importante para andar con alguien es el físico? No, 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 pues te tiene que... Tú luego dijiste que sí. No, no, no. No te arrepientas. A ver, entonces, ¿qué es lo más importante? Me dice Marlon que a mí me reimporta. Pues sí. Ni modo. A salir, ¿no? Aquí la pongo y acá. Sí, no. Ni modo, ¿qué ando? Por eso, pero ¿qué es lo más importante para andar con alguien, Carlos? ¿Por qué no has andado con ninguna fea? A ver, dime. ¿Cómo no? A ver, enséñame una foto. A ver, vete para allá. Con unas medias trastornadas, sí, pero feas. No, no. Eso sería lo más importante. Esas sí son feas, feas, feas. Pero es importante el físico, pues ni modo que le vas a dar un beso. Sí, pero no lo más importante. ¿Qué es lo más importante para ti? El corazón. El corazón. Pues si no se lo están viendo. Para ti, Pepe. Que sea una buena persona. Porque le encanta dar besos en el corazón. Para Pepe, que sea buena persona. Para ti. Para mí que sean inteligentes. Inteligentes. ¿Tú, Kiri? Fieles. Ya lo dije. Tú vete para allá. ¿Y tú, Juan? Lo más importante, ¿qué sería? Lo más importante. Pues todas las anteriores. Sí, como todas las anteriores. Todas las anteriores. Ya no. Pero el físico te atrae primero. Primero te atrae a una persona por cómo se ve. Y luego ya desarrollas. A mí me gusta el sentido del humor. A mí me gusta. Entonces te encanto. Claro, Charly. Bueno, gallazos. Voy a aprovechar ahorita que no está Paulina. La personalidad a mí me gusta más que el físico. Que el físico. Hay algunas muchachonas que de repente entras a algún lugar y no es tu tipo o no está tan guapa para ti porque es guapo. Y te atrae por cómo son. Exacto. Eso me gusta más. La belleza es subjetiva, hombre. Sí, claro. Subjetiva. ¿Alguna vez han hecho llorar a sus papás? ¿Sí o no? Ay, sí. La verdad es de mente. Pero a ver, una cosa es hacer para propósito y otra cosa es hacer algo que de repente los llera y no quieras tú hacerlo llorar. Kiri, yo creo que tenemos que tener una sección que se llama Psicología con Kiri. Es que es cierto. Por ejemplo, mi mamá me dijo que lloró mucho cuando yo me fui de mi casa. Cuando tú subí y se sientes de emoción. Pero no. Yo seguramente sí, pero no los he visto llorar. Yo no los he visto. No los has visto. Por eso yo me pongo en la que no, porque no los he visto. Tú cuando te fuiste de tu casa, ¿tú? Sí, a mí me pasó eso. Sí, cuando levanté mis cosas me fui de Argentina, va. Pues sí, pero tú fue por trabajo. Sí, me fui a otro país. Fue por trabajo, no por mal hijo. Ándale. Así como Charly, qué mal hijo. No es cierto, Charly. ¿Y tú? Sí, también. Pero puede ser por algún drama familiar o puede ser porque estén orgullosos de ti en algún momento, que se emocionen y lloren. Yo sí los he hecho llorar. Y tú a tu pobre madre, Charly. Yo la he hecho llorar. Sí, pobre. Saludos a tu más pobrecito. Con los novios y a mi mamá con mis primeros pasos. Y con tus malos pasos también. Con tus primeros malos pasos. O sea, ayer. Ayer, señora, no sabe. Qué insensible, soy. Oigan, ¿acostumbran depilarse su zona íntima? ¿O alguna otra? A decir, tempilarse, no. A ver, no. Rasurarse, no. Rasurarse. 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 o completo. ¿Usted solito se recorta? Claro, hay nada más un casquete corto. Ya hay en tiendas departamentales hasta rasuradoras íntimas. O sea, hay especiales. Ah, dice así. Porque antes eran las mismas que utilizaban. Yo ya aprendí que a ningún amigo, porque luego tomas de viaje y traes tu maquinita así, pero nunca la pidas. No, 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 no. No, 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 no. Que tiene alcoholito, le tiras alcohol. Pero un poco la de normal no corta. Sí, sí corta. Sí, por eso. No, pero le pones de diferente esta vez. Le das para acá y le das para abajo. No, y por ahí que le engancho a algunos cangrejitos, ¿verdad? Con el playero. Cangrejitos. Los cangrejitos. Y aguas que te cales un pelito mal, porque hijo. Oye, pero eso sí, hablando en serio, es como higiénico. No, es natural, te lo puedes dejar así. No, a ver. Pues es cuestión de gusto. Haz cuenta, el bello público tiene una finalidad. Ya lo habló aquí Yuli una vez. Lo puede checar en YouTube, si no. Pero Yuli ha platicado de esto. Tiene una función antifricción que no te voy a hacer lastimar la piel. Oye, ¿y por qué se puso de moda andar... Le dije cuando andaba, andaba gelón en medio de la selva. Ahí te la creo, pero ahora... ¿Por qué se puso de moda? No sé, hay que preguntarle a la gente que se dedique a la moda. ¿Quién lo puso de moda? A la moda pública. ¿Sabes qué puede ser? ¿Moda pública? No, pero sí. Él trae así su chonguito también. Ya se nos acabó. Ya se nos acabó. Bueno, una más. ¿Te han besado o has besado a alguien bajo la lluvia románticamente? Sí. Sí, qué bonito. Qué impresión, pero no. No. ¿Cómo crees? No, hombre, ya cuando agarra el tormentor lo que quieres es no mojarte. Ay, es divino. Bajo la lluvia. Sí, así, en la lluvia. De hecho, ayer lo vivimos, fue hermoso. Se besaron anoche, ¿eh? Si no llovió. O sea, sí, beso romántico, ¿tú? Beso romántico. Oye, la gente me está diciendo que por qué estoy tosiendo, no se asusten, ya salí de COVID, pero no, para que no caiga el pánico. Son secuelas. Fue por la lluvia del beso. Me besé la lluvia, me desfrié. ¿Tú si te has dado besos bajo la lluvia este PP? Sí. ¿Tú? 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 No, yo no. Bajo la lluvia. Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. ¿Tú también, señor? Sí, sí, en la playita con mi esposa amiga, mate rico, sabroso, que caigan las gotitas.